Y la Procuraduría Federal del Consumidor, pues bueno, es una entidad, un organismo que se ha mantenido, aunque pues tiene muchas cosas que hacer y pues a veces no atiende a todos o no atiende bien. Bueno, pues ahora, una vez más, la titular de la dependencia, Edith Cristina Medina Rosales, que en por cierto llegó hace poco al cargo, llama a los presidentes municipales a que les presten un lugar, les presten una oficina, les presten personal que capacitaría a la Profeco para que reciba las quejas. Dijo, así sería mejor y más rápida la atención a los consumidores, recibirían ellos las quejas y las enviarían a la Profeco y a la Profeco trataría de conciliarlas. Así lo dijo la actual titular de la dependencia y sugirió pues que los alcaldes de todos los municipios puedan establecer estos módulos en sus respectivas localidades. Si acerquen, sí, yo con todo gusto yo estoy abierta al diálogo y sobre todo pues apoyar a los consumidores que a lo mejor no pueden trasladarse hasta Cuernavaca y se les hace más fácil acudir a su municipio, que vayan ahí, que los presidentes municipales o alcaldes o alcaldesas nos hagan favor de prestar un espacio, designar a una persona de su propia nómina, obvio, nosotros la capacitamos y es ese servicio. Ha funcionado o funciona en algunas otras oficinas de defensa del consumidor con otros municipios. Aquí está lo que dice la titular de la Profeco, así es que ojalá que los alcaldes le hagan caso porque ya ve que cada vez, cada año es más y más y más quejas y bueno de pronto la dependencia pues no puede con todo, sería útil que le echaran una manita con personal en algunos, sobre todo en los municipios grandes, ¿no? Donde hay más quejas. Ella dijo que tienen un módulo allá en el ZAPAC para que la gente ahí se pueda quejar, pero también hay muchas quejas contra la Comisión Federal de Electricidad, entre otros.